aquí un pedacito de Portland, Oregón aquí estoy cruzando, aquí a un ladito en el en el Freeway 5, miren, rumbo hacia Salem y muchachos, pues ahorita los estoy llevando rumbo a donde están unos unos chavos que están este o dando unos Laurel Hedge o unos laureles creo que algunos los conocen como laureles pero quería compartir con ustedes que estoy pasando aquí a un ladito de Portland, Oregón en la mera ciudad de Portland, Oregón, aquí estamos por ahí para los que me pidieron un poquito de aquí de Portland aquí estoy pasando y me dirijo hacia un pueblito o un lugarcito que le llaman Lake Oswego ahorita los llevo para allá muchachos miren nomás hoy estamos a enero 26 enero 26 del 2023 muchachos miren me dirijo hacia este lugarcito aproximadamente 10 minutos no voy a tardar para llegar ahí pues aquí ya voy llegando donde están los muchachos ellos están aquí podando como les dije esta callecita la verdad que está bien reducido aquí para venir a trabajar siempre nosotros hacemos mantenimiento en esta casa pero la verdad es que es bien batalloso porque no tiene salida ahí se termina la calle y se tiene uno que regresar como de reversa con la trailer y miren miren el troque como ya lo llenaron aquí los muchachos que bárbaros que bárbaros que bárbaros y allá está miren allí es donde llegué ahorita a parquearme en ese troque están echando la basura ellos les voy a mostrar aquí está un poquito incómodo acá la verdad que sí está muy incómodo les voy a mostrar aquí cómo quedó el jale estos muchachos hicieron un jale grande por aquí miren aquí se los voy a mostrar no sé si se alcance a ver si miran ese que está ahí y ahorita voy a ir para allá atrás para mostrarles cómo está pero este jale de aquí ya quedó ahorita les voy a cambiar la cámara miren dónde estuvieron los muchachos está allá arriba miren todo esto estas ramas estaban casi atropellando la pared de la casa no pude grabarles aquí antes porque cuando llegué a los muchachos ya se lo estaban aventando pero por aquí estuvieron allá está la muestra miren llenaron aquel troque y un poquito le pusieron aquí pero les voy a mostrar aquí de este lado dónde está la cotorreda miren por aquí está la cosa miren aquí está aquí nos aquí nomás nos pidieron el jale así es como quedó la poda acá abajo miren de este lado así es como se mira aquí se le podó por este lado por este lado de aquí y la verdad que sí está bastante alto como unos 15 pies no unos 12 pies y allá es donde estaba ahorita Pablo y Arturo entonces aquí ya quedó miren así es como quedó también voy a subir acá arriba para mostrarles desde arriba cómo se mira y me voy a mandar unas fotos para mandárselo al dueño porque este es rentero lo que miran de aquel lado pertenece a la propiedad de abajo nada más se le hizo lo que es de arriba y de este lado está otro buen tramo de la propiedad que sigue Camille pero no es de nosotros entonces aquí tiene un desnivel y es que así está el terreno Camille sale pues voy a tomar las fotos ahorita y ahorita cotorreamos pues aquí voy muchachos voy de reversa como les dije porque aquí no podemos girar y también si se dan cuenta ya viene el otro troque miren también viene de reversa y vamos a girar acá atrás un poquito más atrasito hay una curvita ahí la pueden ver ahí está la curva pues aquí ya llegamos aquí estos muchachos ya están preparándose para dombear allá y dombear hasta de aquí este es el único troque que tenemos que no se dompea que no tiene el gato hidráulico todos los demás son hidráulicos pero este que está aquí no y estos muchachos ya están listos miren ándale está bien bien cargadita a este troque le cabe basura machín machín le cabe de basura miren nomás muchachos en el principio del video les había dicho que estamos a 26 pero fíjense como ando atrasado hoy estamos a 28 y es sabadito linto una chulada de día miren nomás pues ya estamos saliendo de aquí del dombe porque ya estuvo ya los muchachones me ayudaron aquí a dombear este troque ellos ya se adelantaron se me fueron porque yo me quedé aquí todavía chando con torre aquí con los muchachos que estaban acá pero les quería contar les quería contar por ahí a los que no me siguen en tiktok por aquí les voy a contar una de las historias que subí ahí en tiktok en estos días que pasó que una de las propiedades de uno de mis clientes yo siempre tenía la curiosidad cuando cobraban ellos de renta ahí o cuando pagaba el rendero porque es una casa no muy grande no muy bonita no muy lujosa pero está grandecita la casa y la propiedad está chiquitita verdad no son propiedades grandes con terrenos grandes son propiedades chicas regular verdad pero la verdad que si estoy muy sorprendido lo que los renteros pagan ahí y les voy a decir como me enteré de cuándo es lo que pagan los renteros la verdad es que mi cliente me mandó un email el cual había recibido de los renteros diciéndoles que ocupaban que le hiciéramos un servicio a todos los árboles que estaban ahí porque él tenía miedo de que las ramas cayeran encima de sus perros de sus hijos de su familia entonces él estaba como medio molesto diciéndole al dueño hey estoy pagando seis mil dólares de renta así que exijo que me le den un servicio a los árboles porque estamos corriendo peligro por todo lo que está pasando aquí del viento la nieve etcétera entonces él estaba expandado por eso y exigía que le hiciéramos el servicio entonces así como yo me doy cuenta que el rendero está pagando seis mil dólares de renta mis amigos eso es una locura cómo es posible que seis mil dólares de renta me puse a pensar bueno si tienes seis mil dólares para rentar una casa ¿por qué no tienes seis mil dólares para estar pagando mensualmente por una casa? entonces me quedé con muchas dudas ¿verdad? y pues yo no sé si el vato tiene dinero o no tenga dinero lo que sí sé es que uno de mis muchachos que conoce de carros me dijo me estaba platicando que el que vive ahí tiene carros les miró como dos carros que esos carros este muchacho que trabaja conmigo me dice hey los carros que él tiene están más de doscientos mil dólares cada uno entonces yo me quedé wow entonces si es cierto de que está pagando seis mil dólares porque si tiene si tiene carros de doscientos mil dólares él tiene seis mil dólares para pagar mensualmente pero la duda la pregunta más grande aquí que surge es por qué él prefiere estar rentando que pagar la casa y hacerse dueño de la casa fíjense uno de los comentarios bien curiosos que me mandaron que me mandaron en el whatsapp unos camaradas me mandaron unos comentarios ahí en el whatsapp diciendo que el vato este de seguro la casa esa no vive su esposa vive su amante y por eso él nomás va ahí a estar con ella un rato y la verdad me la estuve curando ahí un rato está curioso eso pero pero este volviendo al tema la verdad que si está demasiado caro y mis amigos pues este ahorita los voy a llevar aquí en una de las propiedades porque voy a voy a ir a mirar voy a mirar aquí lo que el cliente quiere parece que quiere que le pongamos a serrín en sus camas en las camas de sus plantas y ahorita los llevo ahí para que conozcan un poquito más el cliente que lo ponga